Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver estamos en el exterior de la boutique Paulette. Ya tenía muchísimo tiempo que quería conocer esta boutique, así que se llegó el gran día y lo mejor de todo es que ustedes van a acompañarme. Como pueden ver la boutique llama muchísimo la atención, tiene un color súper padre la entrada. Y al momento de entrar a la boutique te enamoras completamente de ella. La verdad es que hasta las cajitas en las cuales te dan los postres están muy bonitas. Como pueden ver aquí tienen mesitas para que te vengas y te tomes alguna bebida, ya sea fría, caliente o algún rico postre. Así que si no conoces esta boutique, ¿qué esperas para conocerla? Y bueno chicos, en la cajita de descripción les voy a dejar la dirección exacta de la boutique Paulette. Y bueno, aquí Erika nos va a decir todo lo que vende. Aquí tenemos los famosos macarons. Así es. ¿Nos dices los sabores que hay Erika? Claro que sí. El amarillo es de chocolate con fruta de la pasión. El verde es de limón. El azul es de vainilla. El blanco es de cheesecake con moras. El negro es de chocolate. El rojo es de framuesa. Un caramelo y tenemos uno de pétalo de rosa. Ay, ese está muy abandonado, ¿eh? Pero se ve muy rico. ¿Qué son? ¿Bombitas de chocolate? Son trufas de chocolate. Trufas de chocolate, ok. Y fresas ya. Y fresas con chocolate. Con chocolate. De este lado ya comienzan lo que son los pasteles. ¿Este es un cheesecake? ¿Este es un tiranizú con licor de carne? ¿Es ese de ahí? Así es. Día del padre. ¿Es la especialidad del Día del Padre? Así es. O sea, está especialmente hecho para ellos. Así es. Se llama terciopelo. Ajá. Ok. O y este que es la vida en rosa. El que se llama. A ver. Ah, ok. ¿Ese fue la especialidad? Así es. Ok, para el Día de las Madres ese fue el que estuvieron vendiendo. Pero a mí como que se me hace más rico el de tiranizú, ¿eh? Sí, así es. ¿Este qué es? Este es una trufa de chocolate. Tiene cacao, nuez de castilla. Láminas de chocolate semi amargo a los costados. Y los frutos bajos. Este blanco parece así como para una boda. Este es de freslete. Con vainilla de pampantla. ¿Vainilla de pampantla? Pampantla. Esa no la había escuchado, ¿eh? Va a de saber rica. Esta rica. Este de aquí de abajo es... Este es el de manche. Este es un bizcocho con palera de la puenza. El bizcocho es de limón y el merengue. Este de aquí es de cajeta, ¿verdad? Este es el señor Mike. Este es un bizcocho de vainilla con un bizcocho de cheesecake. Durante de leche y la lloramos. Este de aquí es el cheesecake nada más de... Es un mousse de yogur. ¿Mousse de yogur? Oh, ok. Se ve muy rico. ¿Y la textura que tiene es como cremosita en lugar de que sea como gelatinosa? Así es. Ah, ok. Muy bien. Este de aquí me imagino que es como de maracuyá. Este es una gelatina. Se llama manziquieza. Es coño, mousse viejo y mousse de mango. ¿Mousse de mango? Ajá. Y las semillitas que tiene alrededor. Es maracuyá. Sí, es maracuyá, ¿verdad? Y este de aquí es un... Es la especialidad de la Casa Paulette. Este es un cheesecake de mandarina. Y acá de este lado pues podemos ver otros postres que son minis. Por si no te quieres llevar el grande o quieres como probarlos, ¿verdad? También te llevas uno chiquito. Vean. Acá está uno como para los niños. No sé por qué a los niños les llama más la atención los que son así como este, de colores, ¿verdad? Así es. Y aquí está este otro blanco que se ve muy bonito. ¿Este de qué es? Este es el verde. Red, verde. Hasta brillito tiene. Nada más que no se alcanza a ver aquí en la cámara el brillito, pero tiene brillitos. Para el Día del Padre tienen estos cake toppers. Son estos dos diseños los que tienen. Muy bien. Y de este otro lado hay pues para los cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es creo que el mismo, ¿verdad? A ver, de este lado tenemos un globito que dice felicidades. Y estos otros. De amor. De amor, así como para cuando el esposo quiere consentir a la esposa y quiere regalarle como un pastelito, aunque no cumpla años la esposa. Y este otro. Hay una gran variedad de cake toppers. Aquí los podemos apreciar un poquito mejor. Y de este lado podemos ver las velas. ¿O cómo se dice? Sí son velas. ¿Bengalas? Ah, estas son bengalas. Vean. Y eso también es una mini bengala, ¿verdad? Así es. Tenemos el tamaño chico y grande. Ok. Bueno, y vean un poquito lo que es esta boutique. Me parece muy bonita, muy elegante. Aquí te puedes venir a tomar un café porque a lo que nos comenta Erika, venden lo que son bebidas calientes, bebidas frías. Más o menos aquí alcanzamos a ver algunas de las bebidas que venden. Mi bebida favorita es el capuchino frío. Da a la vez que tomo calientito a menos de que haga frío. Como ahorita nada más se pone nublado y uno automáticamente piensa en cafecito y pan. ¿Verdad? Sí. Aquí de este lado tenemos una cajita de galletas. Vienen surtidas. Estas de aquí son libres de azúcar. ¿Cómo se llaman estas? Son alfajores. Son alfajores. Vienen con cajeta dentro, ¿verdad? Es dulce de leche y la galleta es de maicena. Ok. Es dulce de leche y la galleta es de maicena. Y alrededor tiene como coco, ¿verdad? Coco rallado con eso. ¿Esta también es alfajor? Sí. Nada más pues ya de un tamaño más grande. Y esta es la cajita de galletas. Ok. Estas ya vienen individuales, vean. Y se ve muy rica. Bueno, todo se ve rico, la verdad. Que si vienes no sabes ni qué elegir. Estos son los brownies. Tienen nuez, almendra. Es de cita de energía con chocolate. Ajá. Y este es el tradicional de chocolate con hueso. Chocolate con hueso. Ok. Muy bien. A este lado tenemos... Son playeritas. ¿Playeras? Son el logotipo de Mapa Max. Ah, ok. Tenemos en talla chica, mediano grande. Y estas son unas bolsitas como estas. Estos son como unos piques para ahí. Ay, ok, a ver, déjame verlas bien. Que dónde compraste ese pastel. Nada más ve mi pink y te darás cuenta, ¿verdad? Aquí hay más chocolates. Ay, vean nada más. Qué bonitos. Yo creo que para hacer chocolates, no sé, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque es mucha... Muy artesanal. Muy artesanal. Es mucho proceso. Sí. Vean. Hay así de bolita, en forma de rosa, de corazón y de corona. Este parece como un de este bombón de chocolate. Ya sé. Oye, ¿tú no te antojas de todo lo que está aquí? ¿No te quedas así como que...? Sí, primero sí, pero ahorita ya te acostumbras. Ya ahorita es cómoda. Ajá. De este lado, ¿qué tenemos, Erika? Estas son paletas de Malvavisco. Ajá. Cubiertas de chocolate con leche y chocolate blanco. Ok. También venden café orgánico. Así es. Es de Chiapas, 100% original. También venden... Los vasos ahora para papá. Ah, los vasos para el Día del Padre. Y tenemos en color rosa para la mamá. Muy bien. O sea, para la mamá y el papá. Te quiero, requiero y re te quiero. ¿Este de aquí qué es, Erika? Es el té. Es la presentación de nuestro té. Ah, es el té. Hay de diferentes sabores. Hay de vainilla. ¿Té verde? Así es. ¿Cero estrés? Cero estrés. Ah, yo necesito ese. ¿Y Red Lovers? ¿Qué es el qué? La tizana. ¿La tizana? Ajá. ¿Qué es la tizana? Frutos secos. Ok. También venden gelatinas, nada más que aquí se les venden muy bien. Así que ya nada más le quedan dos. Y de hecho es súper temprano y vean, ya nada más las que le quedan. Este otro lado tienen más cajitas con... ¿Es brownies? Estos son brownies. Son brownies. Aquí tienen dos cajitas de brownies. Estas son pastitas. Pastitas. Y estas galletas. Y galletitas. Muy bien, todas surtidas. Nos dieron a probar esta galletita de mantequilla. Esta galleta que acabo de probar está muy rica. Les recomiendo muchísimo esta boutique. Como les comenté, venden pasteles, gelatinas, galletas, macarons. Una gran variedad de postres y bebidas tanto frías como calientes. Si puedes ir a esta boutique, di que vienes de parte del canal de Candy Soy. Y bueno chicos, ahorita estoy en el exterior de la boutique Paulette. La verdad me siento muy contenta de haber tenido la oportunidad de grabar aquí adentro. Erika muy linda, muy amable. Nos mostró todos los postres. Y pues bueno, estoy encantada del lugar. Algún día de estos voy a venir a comprar un pastel de aquí. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Si te gustó, regálame un like. Si no estás suscrito, suscríbete ya que estaré subiendo mucho contenido relacionado a este que acabas de ver. Otra cosa muy importante chicos. Me gustaría saber si les gusta este tipo de contenido. Así yo puedo subirles más contenido relacionado a este. Y como pueden ver, aquí les dejé imágenes de todo lo que vende esta boutique Paulette. Que si eres de aquí de Guadalajara, te invito a que visites esta boutique. Y bueno chicos, no me queda nada más que agradecerles por todo. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video.